Amigos de la casa del boxeo, un placer saludarlos. Tenemos en la línea telefónica a Ramón Inocente Álvarez con la noticia, Ramón, de que se ha concretado una revancha, ni más ni menos que con Omar Chávez, hermano del junior, hijo del gran campeón mexicano. ¿Qué tal, mi estimado Abraham? Saludos a toda la gente por allá. Y claro que sí, se apenas confirmó la pelea contra Omar Chávez, la revancha. Esta que se estaba queriendo hacer el día 6 de mayo, respaldo de Canelo Chávez Jr., pero no lo pudo hacer por cuestiones personales de Chávez Jr. y de Chávez Papá. Entonces, pues, yo sinceramente no quería dar la revancha, a menos de que fuera ahí por conveniencia de la carrera y de todo, ¿no? Porque, pues, era lo conveniente. Si le ganas a Omar Chávez, irás por el campeonato del mundo, es la propuesta, o buscarías, en todo caso, una segunda oportunidad con Margarito. No, la verdad no me interesa, Margarito. A mí me interesa más ir por el título mundial y, pues, obviamente sería con un peleador, pues, de nombre y, pues, ahí ya entraríamos, ¿no?, a las peleas importantes. Correcto. Bien, agradecemos esta comunicación. Hasta Ramón Inocente Álvarez. Próximo 29 de abril, revancha contra Omar Chávez, una semana antes de que se enfrenten sus hermanos Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Ramón, muchas gracias. De nada, con mucho gusto hablar y saludos a todos por allá. Saludarlos. Gracias, hasta pronto.